Ahora podrás ver todas nuestras publicaciones, suscríbete y dale click en la campanita y activa las notificaciones. No dejes que los acaros en tu cama y rópate como en vivo. Rocíales esto y no volverás a saber de ellos jamás. Muchas veces, eliminar desde la humedad, suciedad y todo tipo de bacterias, entre ellos los acaros, del colchón no es tan fácil. Pero, alguna vez, te has preguntado cuántos acaros pueden estar viviendo en tu colchón, resulta que pueden ser muchos y dependerá de la antigüedad de tu colchón. Por suerte, hoy conocerás cómo puedes limpiar y desinfectar tu colchón, para que evites riesgo en tu salud, ya que lo más recomendable es realizar cada cierto tiempo una limpieza del mismo para librarse de los temibles acaros. Así que toma nota de cómo mantener tu colchón desinfectado. Posiblemente, hayas oído acerca de un estudio donde no recomienda acomodar la cama al momento de levantarte, sino dejar que mínimo pasen dos horas, es una teoría muy cierta, pero también, es necesario abrir las ventanas para que entre el aire y se ventilen la cama. Además, los acaros son artrópodos, o sea, disponen de un exoesqueleto, es decir, que cuando mueren queda esa piel y esqueleto adherido a tus sabanas, almohadas y colchón, siendo un foco de riesgo para todas aquellas personas que son alérgicas. Se recomienda, cambiar semanalmente las sabanas, de esta forma evitas el riesgo de acaros, pero resulta que tu colchón es una zona donde más acostumbran a quedarse los acaros del polvo, tanto vivos como muertos, siendo importante que por lo menos una vez por mes, se desinfecte el colchón. ¿Cuáles son los efectos de los acaros en la salud? Los acaros son unos arácnidos de tamaño microscópico, el cual pueden traspasar desde la tela de tus sábanas hasta el colchón. Aunque, se cambian las sabanas de forma regular, los acaros pueden estar en el colchón, siendo igual de peligroso. Algunas reacciones alérgicas proceden de dos focos, de las heces de los acaros y de los propios acaros muertos. Entonces, sin importar que ventiles tu cama, posiblemente los esqueletos están adheridos en la tela causando problemas médicos. Uno de los síntomas más frecuentes es, padecer de alergias, síntomas tales como lagrimeo, ojos rojos, estornudos, asma, tos, moqueo, dolor de garganta. Aparte, si en las mañanas despiertas con muchas lagañas en los ojos, puede ser un efecto de los acaros. Otros síntomas, son insomnio, dolores de cabeza y problemas en la piel, en caso que tu colchón tenga más de 10 años, estos son los efectos más evidentes que tendrás en tu salud. Limpia y desinfecta tu colchón. Necesitas, un vaso de bicarbonato de sodio. 5 gotas de aceite esencial, árbol del té. Un recipiente con tapa. Procedimiento, primero retira las sábanas y coloca tu colchón en un sitio donde le pegue el sol, recuerda tener suficiente espacio para moverte y limpiarlo. En el recipiente mezcla el bicarbonato de sodio, con las gotas de aceite esencial hasta que quede compacta. Ahora, usando un colador o tamiz, vierte la mezcla sobre tu colchón. Deja actuar por una hora, luego voltea el colchón y repita el proceso por una hora más, así conseguirás desinfectar tu colchón. Por último, con la ayuda de una aspiradora retira toda la suciedad adherida al bicarbonato. Puedes hacer este procedimiento una vez por mes, notarás los resultados cuando te levantes más fresco. ¿Por qué se utiliza el bicarbonato de sodio? Además, de ser económico es muy efectivo en la limpieza. Permite quitar la humedad, desodorizar y eliminar todo tipo de bacterias, suciedades y, los molestos ácaros. En lo que se refiere al aceite esencial del árbol del té, es uno de los mejores desinfectantes naturales que existen, tampoco es costoso y te servirá como desinfectantes de manos, para limpiar el baño, o bien la cocina, e incluso tiene olor muy agradable, dejando tu colchón con un aroma nuevo. Si te ha gustado esta información compártelo con tus amigos y familia, podría ser de utilidad. Gracias por visitar nuestro canal, te agradeceríamos que te suscribas y dejaras tu comentario, también revisa los vídeos que tenemos recomendados para ti.